Los principales involucrados en la denuncia que el Instituto de Pensiones ha documentado por un total de 2.600 millones de pesos son todos exintegrantes del Comité de Inversiones de la institución. Pero además se impulsan otras denuncias en el tema inmobiliario. Este panorama de irregularidades ya sumó 10 años, pues la denuncia más antigua es del 2012. Detalla Héctor Pizano, director de la institución en el programa Perspectivas, quien asegura que como no se podrá recuperar todo el monto, los funcionarios involucrados tendrán que responder con su patrimonio. Pensar en recuperar hasta un 10% es bastante optimista, para que me entiendas. Entonces ahí lo que estamos haciendo, y por eso la importancia del llamado al gobernador es, tenemos que ir también a buscar la sanción, no solo de la empresa que nos quedó mal con el dinero, que le falló su estrategia económica, no, con los funcionarios que por no haber seguido las líneas que están debidamente establecidas, hoy nos tendrían que responder hasta con su patrimonio para reparar el daño de la inversión. El IPEJAL va de la mano con las denuncias con la Contraloría, precisa el director. Mientras se procesa la información de las inversiones corruptas, se pide al fiscal anticorrupción que se judicialicen los hechos. En total, tiene cerca de 10 que están involucrados, que lo que esperamos es que la fiscalía, a través del proceso de revisión de la denuncia presentada, pueda determinar a quienes les resulta o no les pudiera resultar tipo de responsabilidad, y que judicialicen los procesos para que sea el tribunal quien determine qué grado de responsabilidad y de la línea de responsabilidad de cada uno de ellos. En otro tópico, el funcionario afirma que la construcción de la ciudad judicial laboral, pese a ser una nueva inversión que califica de segura, no será sustancial para ayudar a rescatar el quebrando que soporta el instituto. Tú dices que van a invertir, ¿cuánto es? ¿300 millones? ¿290 millones? ¿300 millones en ciudad? Y a ti te van a pagar durante 20 años una mensualidad de 2.6 millones de pesos, ¿no? Digamos, esa cantidad es muy pequeña para resolver un déficit tan grande o un boquete tan grande que tú tienes, y en el largo plazo tú vas a sacar 600 millones de pesos, por decir. Te lo voy a cambiar, Jonathan. Mi TIR, que es lo importante, es del 17%. Es una TIR más grande que cualquier otro proyecto inmobiliario que haya hecho, a excepción de la Toscana. Aunque no resuelve en este momento la crisis financiera del IPEJAL. ¿Eso sí lo aceptas o no? Resolver, no, es que resolver la crisis financiera es un todo. Para nosotros, un bien inmueble que hoy me cuesta, mañana me va a generar. Por otra parte, el directivo de IPEJAL confirmó que de los 72 pensionados considerados VIP, 55 se ampararon. De esos 72, ¿cuántos se ampararon? 55. Y siguen recibiendo, 55. ¿Y cuántos, el resto ya se le topó a 104 mil? Se ha topado. Finalmente, Pizano afirma que el problema del IPEJAL es de diseño y debe resolverse para no desencadenar un problema social. Para UDGTV Canal 44, José Díaz Betancur.